En este bote tengo agua salada de un tanque que no sé cuál es, puede ser del Pacífico, puede ser del Atlántico, lo veremos por la temperatura, porque el agua del Atlántico está a unos 18 grados, lo del Pacífico a unos 22-23, entonces se nota muchísimo la diferencia. Y tengo también agua dulce, se le ha borrado el letrero pero es agua dulce, pues puede ser de cualquier otro tanque, de Guadalquivir, de las tirañas, incluso de Doñana que creo que es agua salobre, aunque sea marisma, es un agua un poquito menos a la larga del mar. Entonces, vamos a comprobar las variables de ese agua. Vamos a empezar antes de hacer los test por las que se pueden hacer generales. En las mesas tenéis esta cosita, y en otra mesa, que aquí no lo tenéis, tenéis un termómetro, ¿verdad? Aquí no. Sí, vale, porque este tema del conjunto, porque nosotros sois los dos aguas saladas, juntas, 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 juntas. Este es agua dulce. Allá, ya tengo que ver con el otro, pero se me trae la que no es. Y la densidad. Voy a hacer acá una tinta, ¿vale? Esto es un poquito de química, pero es una química muy básica. Yo creo que la vais a sacar sin problema. Los botes de salada y listas la de dulce. Estos son saladas de agua. No pasa nada, no pasa nada. Esto es agua. Quita los móviles. Esto es mi edad. Esto es una aguja. A mí no me lo ha dado. A mí no me lo ha dado. A mí no me lo ha dado. La de dulce y el otro la de agua salada. ¿Veis alguna diferencia? Los dos. Sí. ¿Cuál? De que uno está pago y otro pago. Esto lo que hace es medir la densidad. ¿Sabéis lo que es la densidad? El peso. La gravedad. La densidad es... Sin entrar en forma, un kilo de paja, ¿cuál ocupa más espacio? La paja. La paja, pero el peso es el mismo, ¿verdad? Sí. Por tanto, la pelota de hierro es más densa. Significa que en menos espacio ocupa más peso. Más o menos. ¿Vale? Sin entrar en nada más que eso. Es la esencia. Eso es lo que significa densidad. La densidad del agua lo que mide es cuál de las dos pesa más o cuándo menos. Aquí lo que vemos es dos agujas que pesan lo mismo y en una. En la aguja explota y en otra no. Eso significa que una de las dos aguas pesa más. Una de las dos aguas es más densa. ¿Cuál? La salada. La salada. Porque tiene sal. No hay más victoria porque tiene sal. Tiene sal. Vamos a poner aquí que esta es más densa y esta es menos. No vamos a poner ni la medida ni nada. No se puede quedar solo con eso, ¿vale? Ahora, los compañeros han medido la temperatura del agua salada. Vamos a poner. Ha bajado un poco. Nos ha salido. Esto está en 2, 1, 1, 2, 3. A ver, vosotros sois los diólogos de este grupo. ¿Qué es la temperatura del agua salada? ¿Qué es la temperatura del agua salada? En el tarro, en el tarro. En el tarro, en la caja. Dos de THL. Uno soy de agua salada y otro de leche. Vale. ¿Y qué número hay aquí? Vale. ¿Quién tiene los NH3? ¿Quién tiene los NH3? Que no, en la caja. Va a abrir las cajas, a ver las disfunciones. Hay una fácil y una difícil. Y a hacer los test con su cuenta de agua. Y me va a ir dando la cosa que sale. En el golecito. Cuatro gotas de HCN. Y aquí tenemos suave. Y aquí tenemos suave. Yo. Con el ESO. Vale. ¿Cuál es el otro? ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3 y 4. Ahora, cierre el reloj y agítalo suavemente. Suavemente. He dicho suavemente. ¿Aquí el equipo piensa que no se va a meter? Yo que no me meto. Mira, que H no sale 7,2. ¿Por ahora es la que más se parece? Por ahora es la del medio, ¿verdad? 0,25. ¿A qué otro huele a su color? ¿A cuál? ¿Eso es el color de agua? ¿Eso es el color de agua? ¿Eso lo guardan en el hueco? ¿No? ¿No? No. ¿Eso es el color de agua? Tiene que tener unos niveles muy bajos. ¿Qué sale a los del agua salada? ¿A la hora? ¿Eso del cloro? ¿Eso? Mira. ¿Eso es el color de agua? ¿Eso es el color de agua? ¿Eso es el color de agua? Es un dato normal, por tanto, que haya un poco de cloro en el agua del tipo. Sí. Está bien, ¿no? El técnico lo ha dicho correctamente. NH. 0,0. Os digo de verdad que eso está bien. Ni nosotros podemos beber nitrógeno, ni puede haber nitrógeno en el acuario. El nitrógeno es un elemento que excretamos los animales en general. En el hilo y en los instrumentos de los peces. Sí, lo mismo hace muchísimo daño a los animales. Tiene que quedar siempre en cero. O en cantidades insignificantes. Si hubiera un dato que nos dijera que hay mucho nitrógeno en el agua, implicaría que hay que ver qué se está haciendo mal en los efectos. Y por último, el pH. ¿Sabéis lo que es el pH? El pH. Es que es un poquito complicado lo del pH. Es una cosa que parece muy tonta y cuando lo estudiéis pensaréis, ¿para qué sirve? Y os diré desde ya para todo. Cuando lo estudiéis en el instituto es un poco como si os enseñara un botifón destornillado. ¿Sabéis? Dicen, ¿y esto para qué sirve? Si no sabes para qué se usa el botifón destornillado, solo te dicen, dígalo. Os digo desvillado para muchas cosas. El pH digamos que mide la cantidad de... Bueno, por parte. ¿Veis? Se escribió aquí. Sí. ¿Esto qué es? ¿A quién sabe decirme qué es esto? Agua. Agua. Agua, ¿verdad? El pH lo que mide es la cantidad de esto que hay. ¿Vale? La cantidad de esto. ¿Eso qué es? Es un hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno, cuando le quitas el electrón es un protón. Está cargado, ¿vale? Eléctrico. Cuando se le pone más, significa que está cargado. Cuando el pH es muy bajo, significa que es ácido. Hay muchos protones. Sueltos, por el motivo que sea. El agua, en vez de estar así, está así. No sabemos por qué. ¿Me seguís? Cuando es muy alto, significa que hay muy poco de esto y mucho de esto. ¿Vale? Significa que por algún motivo, pues el agua ha soltado esto. Y ya no está como esto. ¿Y es malo? Sí. El ácido se comen unos a otros. Este que tengo yo aquí es el animal que más se come. Lo vimos antes, el zooplactum, la artemia. Se la comen los caballitos de mar, la sepia, todos los animales pequeños se comen a las artemias. ¿Cómo se comen a las artemias? Comiendo. Pues esto es como la boca de un caballito de mar, ¿vale? El caballito de mar absorbe. Estad atentos a esto porque os voy a enseñar a pescar. Apretamos un poquito la pipeta, ¿de acuerdo? Para crear solución. Nos venimos aquí y con mucho cuidado nos acercamos a la artemia. No le he cogido. Ya, hay dos. Y he cogido una artemia, ¿lo veis? No, no. Bueno, no se ve, pero está ahí. Ahora la vuelvo a echar de mi boca. Pero hay dos. ¿Dentro de aquí? No, dentro de aquí. Aquí hay varias. Se coge así, la puerta haciendo solución y cogiéndola. Es muy pequeñita. No le vais a hacer daño haciendo eso. ¿Por qué os lo enseño? Porque la vamos a ver a la lupa. Para que podáis ver a las artemias a la lupa. Son como pequeños cangretos. ¿Qué vamos a hacer? Os voy a pasar las lupas. Hay dos por mesa y en la mesa que hay menos dentro la sola. ¿Vale? Sí. Y vamos a pescar artemias y la vamos a poner en la lupa para verla. ¿Hecho? Sí. 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 Sí.